Buenas tardes, María Luján. Hola. ¿Qué tal? Tengo el placer de darte nuevamente la bienvenida en estas capacitaciones organizadas por el Consejo Federal de Notariado Argentino. Ahora te cedo la palabra para que comiences tu disertación. Bueno, el tema de empresas familiares es como hablar del mundo empresario en general porque todas las encuestadoras dicen que el 80% y el 90% de las empresas son familiares y de hecho en la Argentina, de acuerdo a las últimas estadísticas que se han efectuado, por ejemplo la consultora EI Argentina, que es tan conocida, bueno, el 90% de las pymes son familiares y son las que generan la mayor fuente de riqueza a través del PBI nacional, a través del empleo en la actividad privada, en si realmente todas las encuestadoras coinciden que las empresas familiares son la mayor fuente de empleo y generan el mayor porcentaje, más del 50% del PBI nacional. Acá no tenemos que fijar en tamaño, sabemos que hay empresas nacionales, familiares, que son más que famosas por Vagen, Roche, bueno, podemos nombrar innumerable cantidad de empresas multinacionales, como también nacionales y grandes empresas, Arcor, por ejemplo, o Molino Río de la Plata. Es decir, que no es una cuestión de tamaño, sin perjuicio de que según la evaluadora KPMG y Proyecto Step, que se unieron para analizar la cuestión de las empresas familiares, sobre todo luego del efecto COVID, dicen que el 70% de las empresas familiares en la Argentina son pequeñas, es decir, tienen menos de 20 empleados. Es decir, que en general es un problema de PYMES, es un problema, es un tema de PYMES lo de las empresas familiares. Pero bueno, para que empezar con algo, digamos, que nos dé aliento, las empresas familiares, además de ser tan importantes en la economía mundial, también fueron las que mejor hicieron, digamos, frente a la pandemia. Es decir, eso también se vio reflejado en el reporte de estas dos consultoras que le nombraba antes, porque bueno, justamente tienen otra visión del éxito las empresas familiares, tienen, digamos, resiliencia, como se dice ahora, está de moda esa palabra, a las cuestiones problemáticas. Es decir, miden el éxito por valores no económicos, es decir, además de los valores económicos, por valores no económicos, que significa, por ejemplo, la reputación de la empresa, el apego emocional a la firma, o la sucesión a través de las generaciones, que pasa a veces por cuestiones que no son económicos, porque justamente no estamos hablando del trabajo en una empresa, sino de la construcción del futuro de las, incluso de las próximas generaciones. Es decir, un tema que tiene mucho que ver con lo familiar. Es decir, ¿para qué es una empresa familiar? Tiene que haber un mayor, un control eficiente y fuerte en la propiedad de la empresa, tiene que haber intervención, es decir, por parte de la familia, tiene que haber intervención de la familia en la dirección y gestión, y tiene que haber un vínculo entre la familia y la empresa que sea indisoluble y que tenga vocación a la permanencia. Es decir, no estamos hablando de una empresa familiar cuando, por ejemplo, se trata de una cuestión consultural, que dos hermanos coinciden en un directorio de una empresa, sino que se tiene que dar esta cualidad subjetiva que es la interrelación de la familia con la empresa, de tal modo que se sienten vinculadas, digamos, como si fuera una simbiose, ¿no? De ambos sistemas, tanto familia como empresa. Eso como primer punto a tener en cuenta. En cuanto a, digamos, a las riquezas, ya lo dijimos, tienen valores muy grandes, son empresas que, bueno, comparten valores culturales, el compromiso, digamos, porque justamente está en juego el futuro de la familia empresaria, hay mayor lealtad, justamente por un lazo familiar. Los trabajadores de la familia sienten mayor estabilidad laboral, hay mayor predisposición también para, digamos, acomodarse a momentos difíciles, como por ejemplo lo del COVID, es decir, lo del COVID ha mostrado que las empresas familiares, si bien tienen una rápida respuesta a la asociación de las cuestiones, de las problemáticas que se le enfrentaban a corto plazo, tienen, porque estamos todavía, una mirada hacia el futuro que le permite, o con mayor facilidad, transformar sus negocios. Y esto tiene que ver también con la implantación o con la participación de las siguientes generaciones, los milenios, los centenios, que justamente ingresaron todo lo que es tecnología digital y que eso acercó a, digamos, a las generaciones que quizás estaban, o en la mayor medida están en la gestión de la empresa, a llevar adelante o a transformarse con estas nuevas tecnologías para, bueno, un mejor posicionamiento del mercado. Incluso también son las generaciones nuevas los que integran estos factores que consideran tan importantes en el mundo empresario, que es los factores ESG, que son siglas que están en inglés, que se refieren a los factores ambientales, sociales, en cuanto a la responsabilidad también social de la empresa en la comunidad, digamos, que no solamente tiene que ser, digamos, que tiene que tener valores para la familia empresaria, sino también para todo lo que lo rodea, es decir, la sociedad en su conjunto y pasando por el cliente, proveedor, empleados, bueno, a eso se refiere la responsabilidad social y todas las cuestiones fundamentales, es decir, de conductas, de códigos de conductas, de transparencia en la gestión, bueno, evitar la corrupción o, digamos, tratamiento de la corrupción, soboros y todo lo demás. Estos tres factores que son tan importantes ahora y que son integrados en cualquier administración empresaria, bueno, ayudaron justamente las generaciones más jóvenes. Pero también tienen cuestiones que son debilidades, ¿no es cierto? Porque esta buena orientación al mercado que tienen las empresas familiares, el espíritu emprendedor que muestran y que les ha llevado a posicionarse tan importante en la economía mundial, hace que también tengan debilidades que justamente se producen por la confusión de los límites entre la familia y la empresa, es decir, ¿dónde está el vínculo de tal familiar en la empresa? Y ahí vienen las dificultades y vienen los conflictos, y bueno, y que además pueden ser mucho más graves que lo que son con las emociones y por los brazos familiares. Es decir, por ejemplo, que todos se creen con derecho o con el deber incluso de trabajar en la empresa, todos se creen con el derecho de cobrar lo mismo, hagan distintos trabajos, uso de los bienes de la empresa para fines extraempresariales o para los fines familiares, discrepancia de criterios que llevan de la familia a la empresa, de la empresa a la familia, eso genera un malestar general de los directivos que no son familiares, confusión de cuentas, es decir, préstamos, ayudas, todo ese tipo de préstamos para las vacaciones o para el estudio de mi hijo o lo que fuere, bueno, todo eso genera la mayor debilidad y que por eso es que la empresa se encuentra con, la empresa familiar se encuentra con tres grandes retos que tienen que afrontar. Uno es justamente las relaciones familia-empresa, este tipo de cosas que llevábamos recién, otro es la transición generacional, es decir, cómo va a ser la sucesión de la propiedad y la gestión de la empresa a las generaciones futuras, porque bueno, también todas las evaluadoras coinciden en que la que pasa a la segunda generación es la tercera parte y la que pasa a la tercera llega al 15%, entonces, y si vamos a las evaluaciones más próximas, son aún más negativas, por así decirlo. Ernst Angiang dijo que el 4% recién llega a la tercera generación y el 1% a la cuarta. Por lo tanto, este tema de la transición generacional, tanto en la gestión como en la propiedad, es un reto que tiene la empresa familiar y que debe hacer de frente. Y que eso va de la mano con la profesionalización de la gestión, porque no cualquiera puede estar gestionando una empresa, es decir, hoy por hoy puede estar en la mano de los más adultos, pero bueno, ese traspaso a las nuevas generaciones se debe dar a través de una profesionalización de la gestión, ¿no es cierto? Cada vez más complejizado está la administración de una empresa, ya lo sabemos, como la vida en general. Lamentablemente no contamos con una legislación que serviría para, primero, conceptualizar a la empresa familiar, no la tenemos en Argentina. Es decir, todo lo que le nombré recién de cómo qué se entiende por empresa familiar es de leyes de otros países, por ejemplo, de la definición que dio un grupo europeo de empresa familiar, es decir, que coincide con lo que comenté antes. Sería bueno tenerla, porque realmente serviría, primero, para estadísticas, para políticas públicas, y además para poder regular el marco normativo de la empresa familiar, y para establecer el contenido que puede tener el protocolo familiar que es tan importante en la planificación sucesoria de esta empresa. Yo considero que cuando hablamos de planificación sucesoria tendríamos que tener en cuenta la realidad del 70% de las empresas argentinas, que es justamente qué pasa con el traspaso generacional de las empresas familiares. Y es un tema para tener en cuenta cuando lo estudiamos a la planificación sucesoria. Bueno, de todas maneras, por suerte, nosotros ahora, con el pueblo civil y comercial, estamos muchísimo mejor que antes. Antes teníamos, bueno, ya saben, una legítima totalmente fuerte, no teníamos la posibilidad de elegir el régimen patrimonial-matrimonial, no contábamos con la regulación de uniones convivenciales, en donde podían establecer pactos de las uniones convivenciales, teníamos el impedimento de contratar entre el matrimonio, porque el único régimen que existía es el de la comunidad, teníamos un artículo 27 de la ley de sociedad también mucho más estricto. Bueno, ahora contamos con un montón de ventajas. Tenemos un régimen patrimonial-matrimonial que podemos elegir el de separación de bienes, y que tiene muchísimas ventajas, primero, en cuanto a la administración y disposición de los bienes personales de cada uno de los cónyuges, luego, en cuanto al artículo 429, que si hay maldad en matrimonio, el cónyuge de buena fe puede optar por considerar que el matrimonio, por más que ya sea regido por el régimen de comunidad, se debe regir por el régimen de separación de bienes, y la posibilidad de contratar entre cónyuges. Tenemos un artículo 27 de la ley de sociedad que nos permite a los cónyuges contratar en cualquier tipo de social, cualquiera, incluso la de la sección cuarta, no solamente de responsabilidad limitada, sino también de todo tipo social. Eso realmente abre mucho el abanico de posibilidades. Las posiciones legítimas por el 2445 sabemos que son más benévolas, es decir, en relación a la porción disponible, hay mayor porción disponible. Hay posibilidades de mejorar los descendientes y ascendientes con discapacidad por el 2448. Y bueno, el tema de la regulación de las donaciones con la ley 27.587 mejoró enormemente en relación a los derechos reales constituidos por los donatarios, a la acción repersecutoria, a la prescripción adquisitiva, y a las donaciones inoficiosas. Es decir, ya estamos en un paraíso prácticamente en relación a lo que estábamos viviendo a raíz del Código Civil y Comercial, bueno, hasta el 25 de diciembre de 2020. Es decir, realmente ha mejorado mucho ese tema de las donaciones. Y la estrella en el tema específico de empresa familiar se lo lleva el 1010, que del Código Civil, que dice, del Código Civil Comercial, que dice que están prohibidos los pactos de herencia futura, ya sabemos que están prohibidos, salvo cuando se trata de explotaciones productivas o de participaciones societarias, sea para evitar conflicto o para mantener la unidad económica. Eso ha un abanico enorme para poder insertar el protocolo familiar dentro de un marco contractual válido, digamos, porque podemos pactar sobre derechos hereditarios eventuales cuando se trata de una empresa familiar. Así que este artículo 1010 se lleva todos los premios en este tema. Bueno, a ver, ustedes díganme si quieren puntualizar por algo puntual. Yo creo que lo que quisiera, digamos, decirles que nosotros no tenemos, si bien no tenemos una legislación específica, como decíamos, tenemos, bueno, este artículo 1010 y tenemos un montón de instrumentos jurídicos que usamos habitualmente los escribanos y todos los operadores jurídicos, como puede ser el tema de donaciones de participaciones societarias, bueno, eso es un tema puntual que por ahí también hay que verlo si se trata de una SRL, una SA, ¿no es cierto?, si estamos dentro de la posibilidad de reservar un subgrupto, si se puede reservar el derecho de voto un subgruptuario, que desde ya, ahora ya la jurisprudencia lo toma como, es prácticamente dominante que sí, que es posible, y ya la IGJ modificó su criterio, lo antes no lo permitía, no permitía que el subgruptuario, es decir, ¿quién es el socio acá?, es el nudo propietario, bueno, entonces, pero al subgruptuario le quedaban solamente las utilidades, y no se podría reservar los derechos de voto, según consideraba la IGJ, bueno, eso fue revertido y ahora lo acepta, en base a la jurisprudencia dominante en este sentido. El tema de los tratamientos, las mejoras, la posibilidad ahora también de hacer mejoras a través de las donaciones, no solamente a través, por vía testamentaria, la indivisión forzosa, que si bien, a ver, es corto, está muy mejorado toda la regulación que hace el Código Civil y Comercial en cuanto a las indivisiones forzosas, a la posibilidad de pactar la indivisión, o a establecerla por testamento el causante, el fundador de la empresa. El fideicomiso, si realmente también mejoró mucho la situación en relación al 4441, porque ahora está plasmado por el 1673 que el fiduciario puede ser beneficiario, y entonces ya no tenemos ese inconveniente antes que se daban cuando existían estos pactos familia-empresa, en los cuales se tenía que nombrar un fiduciario que fuera extraño a la familia, porque no podía ser beneficiario, ni tampoco fiduciario, lógicamente. Entonces, con el 1673, abre la posibilidad que aquel profesionalizado, que era el familiar que está profesionalizado en la gestión, que realmente se ha preparado, se ha capacitado para gestionar su propia empresa, su empresa familiar, bueno, lo puede hacer, puede hacer fiduciario. ¿Cómo funciona el fideicomiso? Bueno, puede funcionar tanto por bienes fideicomitidos de la empresa, o por las acciones, ¿está? Eso también lo incluye expresamente el Código Civil y Comercial. El fideicomiso puede estar, el patrimonio fideicomitido pueden ser las mismas acciones o las participaciones sociales. Yo hablo de acciones, pero acá no nos imaginemos que la empresa, todas las empresas tienen figuras societarias. Claro. Y podemos tener una empresa que sea, que no sea una SA, que no sea una SRL, que no sea una SAS, que no sea una sociedad de la sección cuarta. Es decir, hay miles de variantes. Por supuesto que son las más usadas, sí, sobre todo la que se lleva la punta, es la SA. Pero ahora, con la figura de la SAS, que tiene tanta flexibilidad estatutaria, realmente ustedes, bueno, ahora por eso lo quería comentar, que de alguna manera tenemos que tocar tangencialmente esta figura, porque, como decía, como decía en su libro Fabiard Duas, cuando salió lo de la ley 27.49, de la ley de apoyo al capital emprendedor, dijo dos astros aliados, por la SAS y por la empresa familiar. Porque realmente la flexibilidad estatutaria que permite en el marco de la autonomía y de la voluntad, por supuesto con normas imperativas que siempre se deben cumplir, porque no deja de ser una ley que es complementaria del Código Civil y Comercial, de la Nación, porque bueno, porque así lo marca el artículo quinto de la ley 26.994, de todas maneras da una amplitud para insertar incluso el mismo protocolo familiar en el estatuto, en el estatuto de la SAS, por supuesto ya no sirvíamos en el estatuto moderno, ya no tendríamos la posibilidad de la cultura en 24 horas, pero realmente la flexibilización que permite la regulación de la SAS hace que sea un, digamos, un marco adecuado para una empresa familiar. Nosotros podemos hacer no necesariamente un protocolo familiar que abarque todos los puntos que en general se abarcan en un protocolo familiar, pero sí hacer pactos familiares de determinadas cláusulas, por ejemplo en relación a la autofinanciación de la empresa, a aplicar pautas de honorarios de los directores, o qué condiciones tiene que tener para ser directores, o el establecimiento de reservas facultativas, regular ese tema a nivel estatutario. La misma ley habla de la utilización del arbitraje, con todas las ventajas que implica tener una herramienta para solucionar conflictos de modo extrajudicial. La SAS permite, como la SRL, mantener la unidad de gestión en un solo administrador durante todo el tiempo de la duración de la sociedad, y eso realmente saca mucha ventaja en relación a la SA, que cada tres años, como mínimo, hay que cambiar de directorio, y hay que renovarlo si no se establecen plazos menores en el estatuto. Y tiene una característica que es única en la SAS, que permite establecer cláusulas de provisión de la transferencia de acciones por diez años renovables. Eso lo establece el artículo 48 de esta ley de capital emprendedor y realmente es una diferencia notable con lo que hasta ahora teníamos, que era el 153 de la ley de sociedades que dice que las cuotas, las cuotas sociales se pueden limitar en cuanto a la transferencia, pero no se pueden prohibir. Acá habla de prohibición la ley 27.349 y lo mismo en el artículo 214 para las sociedades anónimas. Dice, se puede limitar la transmisibilidad de las acciones, pero no prohibir. ¿Cómo se puede limitar? Y estableciendo conformidades de los socios o conformidad del directorio o derechos de preferencia por la sociedad con reservas líquidas o de los propios socios. Pero bueno, acá esta ley nos da un poco más y nos dice que se pueden prohibir por diez años prorrogables. Bueno, de esta manera podríamos establecer también mayor injerencia del protocolo familiar en un estatuto de la SAS. También el tema de las sociedades de la sección cuarta ha molestado enormemente con la ley 26.4494 porque antes teníamos un régimen totalmente sancionatorio, hablábamos de regularización y ahora no hablamos ni siquiera de regularización, hablamos de subsanación por todo el tiempo que dure la sociedad de la sección cuarta. Además, incluimos en la sección cuarta a las sociedades que antes estaban en el artículo 17 y que eran nulas, las atípicas, las que le falta un requisito esencial tipificante, es decir, que se abarca más la sociedad de la sección cuarta con la ventaja que además no tiene ese régimen sancionatorio, que el contrato se puede invocar entre socios e incluso los terceros que lo conocen al momento de contratar o de nacer la relación obligacional, pueden ser titulares bien registrables. Esto antes no lo podíamos hacer y esto tiene mucha incidencia en cuanto a la relación de los acreedores sociales y los particulares. en el artículo 28 de la ley de sociedades. Ahora, es decir, esa relación de los acreedores de la sociedad con los acreedores particulares de los socios es igual que como si fuera una sociedad de alguna de un tipo social, alguna de cualquier otra, anónima, SRL, colectiva o la que quieran. Incluso para los bienes registrables, cosa de que esto antes se decía todo lo contrario, menos para los bienes registrables, bueno, ahora incluso para los bienes registrables. Así que una pregunta, ¿se pueden, considerás conveniente que se incluyan normas del protocolo, o no sé si considerás conveniente, pero se podrían incluir normas del protocolo notarial dentro del estatuto o del contrato constitutivo de cualquier tipo societario? Mirá, se pueden incluir un montón de cláusulas justamente a través de incorporaciones que, porque esto, partimos de la siguiente base, esto fue tratado en las jornadas argentinas, notariales argentinas en Mendoza, en el 2011-2012, no recuerdo exactamente el año, pero, a ver, ¿cómo es el tema del orden público en el régimen societario? Es decir, muchos societaristas dicen, no, el orden público invade el régimen societario y todo lo que no está permitido por la ley 19.550 está prohibido, así por ejemplo Taegui, pero sin embargo la doctrina contemporánea dice, no, es una ley que es complementaria a la legislación, al resto de la legislación sustantiva comercial en ese momento y ahora, bueno, civil y social, por lo tanto, todo lo que no está prohibido está permitido en la medida que no viola el orden público, las buenas costumbres y los derechos de terceros. Entonces, hay muchas normas que se refieren sobre todo que están en el capítulo primero de las leyes de sociedades que vos no las podés soslayar, por ejemplo, el derecho a pedir los estados contables antes de la reunión que los va a aprobar o en las leoninas o por ejemplo el derecho de receso, limitar o de alguna manera dificultar el derecho de receso. eso tampoco se debería permitir en la SAS, de hecho, hay una resolución que hace poco la IJ estableció en la 9 de 2020 que establece una serie, es decir, que el control de legalidad, el hecho de que no tengan que pareciera como que no tuvieran fiscalización, pero eso no quiere decir que no se haga el control de legalidad pertinente en relación a cláusulas que son de orden público, es decir, como que no puede haber cláusulas neoninas, no puede ser que se dificulte el ejercicio del derecho de receso o el ejercicio del derecho de preferencia, hay un montón de cláusulas que deben ser, digamos, digamos, que son estipuladas, pero en vistas a, bueno, principios generales de nuestra normativa, que son el orden público, las buenas costumbres y los derechos de terceros. Por lo tanto, ahí, yo creo que, por eso volvemos al punto, una legislación específica sería muy interesante, pero por el otro lado, tenemos herramientas para poder trabajar con los protocolos familiares, los protocolos familiares, a ver, se llamamos así y, bueno, nosotros, el nombre para nosotros es muy familiar por la cuestión del protocolo notarial, pero en realidad se refiere a acuerdos marcos que pueden ir de la nada al todo, es decir, estableciendo bases mínimas de ideas fuerzas de la empresa familiar a hacer un protocolo familiar completo con acuerdos incluso hasta de sanción por incumplimiento. Es decir, el protocolo familiar se hace a medida a lo que la empresa necesita, esa familia necesita en ese momento incluso que pueda ser revisado al cabo del tiempo, es decir, porque realmente todo es muy dinámico, es decir, tiene que tener la atención a determinado tiempo, tiene que tener partir de la base de establecer el historial de la familia, cuál es el historial de la empresa, cuáles son las ideas fuerzas de la familia empresaria, establecer todas estas relaciones de familia empresa en cuanto a la gestión, a la administración, en cuanto al gobierno de la propiedad y de la dirección de la empresa, establecer hasta cláusulas sancionatorias, pero las cláusulas sancionatorias también se pueden poner, primero que pueden ser de tipo moral, hay familias que vuelven a decir, mirá, si vos incumplís vas a tener una sanción moral, por ejemplo, no sé, no estás invitado más a las fiestas materiales y ya es un caos y hay otros que no le pasa nada. Entonces, cada familia es un mundo. Si el protocolo familiar se debe hacer en base a esa familia empresaria, no es igual a otro. Las sanciones también pueden, sin embargo, en otros casos puede ser la exclusión del socio, incluso se puede establecer la exclusión del socio por esta causa, que una de las distintas causas es el cumplimiento del protocolo familiar hasta en las sociedades anónimas. Eso lo ha permitido la jurisprudencia en varios casos. en el fallo de microondos, por ejemplo. Por lo tanto, no podría hacer una sugerencia general porque no estaría que no estaría. Tiene que ser puntual. Incluso, por ejemplo, se puede establecer que, cómo nosotros nos podemos, hay cláusulas que no podemos o que no queremos por una cuestión de intimidad de la empresa familiar, todo lo que tiene a conocimientos comerciales y diarios familiares, que no da para ponerlo ni en el estatuto ni en el reglamento de la sociedad. Claro. Si el estatuto prevé la existencia de la constitución de un reglamento, qué bueno, porque de alguna manera el reglamento es un acto jurídico de la sociedad oponible a la sociedad y a los socios inscripto incluso en el registro público o ponirlo en la OVNES. El tema es que hay muchas cuestiones, por eso, la situación ideal hace que la empresa empresaria pueda elegir qué cláusulas publicitar y qué cláusulas no. Es decir, en base justamente a cuáles son las que pueden tener que ver con el tercero interesado o afectar al tercero interesado y cuáles son íntimas de la familia empresaria. Claro, válidamente lo pueden tener por separado a su protocolo que rija dentro de esa familia y por otra parte el estatuto o el contrato social. Claro, porque hace poco hice una sociedad donde ellos me comentaron que tenían un protocolo. No, no, no lo hice yo al protocolo, yo hice la sociedad y no lo incluimos, no lo incluimos, pero es una sociedad así netamente familiar del padre con todos sus hijos e hijas y no se incluyó, pero claro, hay normas que son íntimas de esa familia y que no tienen que por qué publicitarse en un banco o cuando exhiben eso, claro. Exactamente, y tenés herramientas jurídicas para que ese protocolo igual se cumpla, por ejemplo, una dudación con cargos, el cargo puede ser aceptar el protocolo familiar o prestaciones accesorias en la misma sociedad por el artículo 50 de la ley de sociedades en donde obligás a decir cuál es la prestación accesoria que justamente es no dineraria cumplir el protocolo familiar, suscribirlo y cumplirlo. Es decir, hay manera de buscarle para el cumplimiento de alguna manera para que a ver, este pacto puede ser un pacto moral de caballeros, puede ser un pacto contractual como si fuera un pacto parasocietario como es un convenio asociativo, los contratos asociativos que tenemos en el Código Civil y Comercial, eso es otra nueva herramienta que nos da el Código Civil y Comercial, no nos olvidemos que antes no la teníamos y si bien la jurisprudencia y la doctrina ya sostenían predominantemente que eran válidos, no dejaban de ser contratos parasociales que parecían secretos, bueno, ahora justamente en 1442 y siguiente, si mal no recuerdo comienza ahí, si en 1442 y siguiente establece sobre los contratos asociativos y en 1446 establece la posibilidad de optar por libertad de contenidos, es decir, no solamente tienen que ser los contratos asociativos que regulan el servicio comercial como la unión transitoria, los negocios en participación, el consorcio de cooperación, sino que cualquier libertad de contenido y aunque no esté prevista la publicidad de ese contrato asociativo atípico, por así decirlo, de todas maneras es válido entre partes. La ventaja que tiene esto es enorme, es enorme porque realmente, bueno, en concordancia también con las normas contractuales en donde que ya son principios de nuestro régimen jurídico, pactas un ser banda, es decir, los contratos obligan a las partes y a los asesores universales, 1021, 1024 de Código Civil y Comercial, pero con esto nosotros también tenemos un abanico de convenciones que se pueden hacer a través de sindicación de acciones, puede ser porque, a ver, ¿qué es lo habitual en el mundo empresario? O el sindicato de mando que es donde determinados socios se pactan predeterminar el voto antes de ir a la asamblea, digamos, de poder votar en la asamblea, eso es un sindicato de mando y si no el sindicato de bloqueo que en general van juntos uno con el otro que es nadie puede vender separadamente sino que la venta de uno arrastra la venta del otro de las acciones. Entonces, todo eso que ahora tiene la legalidad que le marca nuestro Código Civil Comercial es muy importante para este tema de los pactos familia-empresa. Claro. Bueno, yo creo que no me quedó nada en relación a las herramientas con las cuales contamos gracias a cómo va avanzando nuestra legislación. Hablamos entonces incluso de la SAS, de la autonomía de la voluntad versus el orden público societario que en su momento se mantenía, por lo cual bueno, estoy, no sé si quieren profundizar y conversemos sobre esto. Mira, aquí veo algunas preguntas. Dice, ¿qué leyes de derecho comparado se pueden exportar de países limítrofes para mejorar el derecho empresarial familiar en Argentina? De hecho, cuando se creó la ley sobre SAS, la ley de apoyo al capital emprendedor, se tomaron leyes relacionadas con figuras similares en Chile, Colombia, bueno, en España y bueno, nosotros, todo esto que se construye doctrinariamente está muy asimilado a lo que vienen anticipándose la, digamos, en España, ¿no? Es decir, en España tienen un grupo ya, grupos armados de, porque tienen una ley que define, es decir, realmente están muchísimo mejores en ese sentido, por eso nosotros copiamos doctrinariamente por ahora, al no tener una legislación, experiencia y normativa de otros, de otros países que sí cuentan con ella y que, bueno, que nos permitirían, digamos, legislar sobre el protocolo general con mayor amplitud que el 10-10 del Código Unicomercial, que es lo único que tenemos, que es mucho igual, realmente es mucho. ¿Cómo se puede materializar el pacto de herencias futuras sin afectar la legítima cuando el valor de la legítima se va a establecer al fallecimiento del planificador? Sí, bueno, ahí justamente el artículo 10-10 deja a salvo la legítima, es decir, no se puede lograr la legítima. Incluso puede ser el pacto, puede ser firmado sin la presencia del causante, del futuro causante o de su cónyuge, pero nunca tiene que violar ni los derechos del cónyuge, que incluso no haya participado en el pacto, sino tampoco la legítima ni el derecho del tercero, es decir, eso se verá al momento del fallecimiento del causante, lógicamente, pero ya no está prohibido, es decir, fíjense la ventaja de tener prohibido el pacto de herencia futuro a no tenerlo prohibido para en relación a derechos y estar relacionados con los propios productivas o participaciones societarias, es decir, podemos, el pacto no está prohibido si no ya le dejamos nulo, es decir, acá estamos viendo a ver si afecta después la legítima, bueno, si se afecta, habrá que, es decir, es decir, relaciones respectivas, es decir, de colación, si son todos herederos o, es decir, eso obviamente, el problema es la, es decir, no tener prohibido el pacto, porque si no ya estamos mal de entrada. Acá estaba repasando el artículo, el 1010, dice, la herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa, y ahí viene, los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de tercero. Exacto. Ahí quedó bien a salvo. Sí, sí, sí. A ver, ¿protocolo familiar en instrumento privado o por escritura? Bueno, esa justo es la que pregunté, puede ser de la manera que lo consideren. Mejor. El tema acá lo que tienen que pensar es que si es un contrato, un contrato que se puede asociativo porque es de organizacional en definitiva el protocolo familiar, si lo tomamos desde ese punto de vista solamente va a obligar a los que lo firman en sus asociaciones universales. En cambio, si nosotros queremos darle un valor institucional, un valor legal institucional, tenemos que insertarlo en distintas otras figuras que para porque digamos, si no después el que firmó cedió las acciones a un que no es sucesor universal, que no va a ser sucesor universal, un tercero, chao, se perdió eso, es decir, tiene que haber siempre digamos mecanismos para seguir protegiendo la familia dentro de la empresa y que siga cumpliéndose ese protocolo familiar a través de distintas herramientas jurídicas y acá tenemos que usar la imaginación en el caso que estamos no podemos hablar en forma general, imagínense que una cosa es una familia con hijos una cosa es un soltero que no tiene hijos pero que tiene la madre viva y que está en convivencia con una señora divorciada que tiene hijos no podemos tener la herramienta generalizada para todos los casos necesitamos ver cómo es la empresa que busca la empresa es decir hasta dónde llega la generación de las empresas trabajando en este momento porque tampoco podemos hacer futurología hoy hacemos un protocolo familiar para las circunstancias actuales de la empresa pero dentro de tres años cinco años o el tiempo que se considere habrá que revisarlo y reactualizarlo y modificarlo si es necesario no se puede establecer generalizaciones nosotros tenemos que usar lo que yo les quiero hacer ver es que podemos usar un montón de herramientas que tenemos en nuestra legislación civil y comercial para poder hacer los protocolos familiares los escribanos operadores jurídicos en general por lo tanto no vamos a tener una norma que nos sirva para todo no primero que no tenemos legislación que nos diga qué contenido pueden tener y qué no estamos dentro de lo que consideramos de acuerdo a lo que marca nuestro acuerdo de civil y comercial y a la ley de sociedades hasta dónde puede ir digamos hasta dónde nos chocamos con una ley imperativa una última pregunta que dice se puede establecer que en el caso de sobrevenir una incapacidad en el socio otro pase a administrar claro bueno ese es un punto que está bueno que la pregunta porque lo del retiro del fundador es un tema aparte se debe manejar de modo aparte porque el retiro del fundador no solamente es un tema material es el valor llave es las ideas fuerzas que le imprimió a la a la a la a la a la empresa digamos es decir que que hizo que la empresa tuviera el sello de la familia entonces eso tiene un valor particular que por supuesto debe ser valorado y se debe a ver se debe pagar por así decirlo en cuanto a que hay que darle al fundador un retiro un retiro digamos pausado que porque no que la empresa no se desfinancie pero que a su vez que le dé la seguridad que implica este tener digamos un buen pasar en en lo mismo que a la cónyuge por lo tanto bueno considero que es un punto aparte que se puede manejar en el protocolo familiar todos los especialistas que tratan el tema de protocolo familiar lo ven como un punto crucial y hay que prestar la atención porque hasta se hacen seguros para para que bueno fortalecer esto y que no haga que la empresa se perjudique económicamente en cuanto que se desfinancie se digamos pierda capital para poder pagar el retiro debido al fundador entre dos socios tratándose de un SA ¿hay algún instrumento para ejercer la representación legal en forma conjunta? bueno ahí se pueden digamos establecer normativas dentro del estatuto que restrinja las facultades del representante orgánico es decir del presidente en el caso de la SA es decir podemos establecer restricciones y las podemos poner en estatuto tranquilamente por supuesto bueno Luján yo no sé si querés agregar algo más y si no será hasta la próxima capacitación no simplemente redondear diciendo que bueno realmente el tema de las empresas familiares merece su estudio y una legislación específica por cuanto bueno tanto la familia como la empresa son protagonistas en la vida de todos nosotros son los que nos permiten realizarnos como personas por lo tanto todas las disciplinas deberíamos todas las disciplinas científicas deberían estudiar o de hecho se están ocupando muchas desde hace muchos años y nosotros también desde el derecho pero pero bueno es algo que hace a la economía mundial y que es lo que permite avanzar en la economía y incluso en la riqueza social no nos olvidemos que toda riqueza económica termina o mejor dicho toda riqueza social termina susentándose en una riqueza económica si nosotros no partimos de esa base considerar que al haber este consumo de bienes y servicios a nivel y crediticio también hay producción de bienes hay realmente un movimiento de en cuanto al consumo hay mayor cantidad de impuestos que se recaudan el estado se posiciona mejor frente al mundo gracias a este movimiento económico eso también termina dando riqueza social en la cultura social ética individual y colectiva de toda sociedad por lo tanto ahí cerramos el círculo y es la mejor manera de ir desarrollándose como sociedad bueno Luján te mando un beso grande y te agradezco te mando del consejo federal esta tarde que hemos pasado a vos y a todos a todos a todos los que están muchísimas gracias un placer nuevamente estar con ustedes en este espacio un abrazo grande bueno hasta la próxima chao chao chao